Día luz hace seis meses. Durante el embarazo engordé muchísimo. Tenía que volver al trabajo en el que estaba sentada frente al ordenador todo el día. No tengo tiempo para hacer gimnasia y no hay modo de que consiga comer de manera saludable. Por casualidad me enteré de Nidora y me decidí a intentarlo. A probarlo. Ahora me lleno comiendo menos y puedo comer todo lo que quiero. Me gustan los dulces, pero hasta ahora me obligaba a no comerlos. Estoy muy feliz con los resultados que he conseguido. Volví a usar mis viejos vestidos, he vuelto a sentirme segura de mí misma y estoy muy orgullosa de lo que he logrado.